Un momento único de nuestras vidas que no podemos cambiar, y ese, estudiados y estimadas, es la muerte. Al quedarse todo un poco más calmado, vi como la mujer se acercaba a mí. No sé en qué momento sacó la pistola, la creía incapaz a ella. De hecho, a quien le tenía menos miedo era ella. Juraba que podíamos dialogar un poco más para ver si llegábamos a un acuerdo. César tenía 20 años, era el mayor de dos hermanos, y cuando él se graduó de bachiller, bachiller en ciencia, comienza a estudiar en la Santa María. Y ahí era líder, líder estudiantil, estudiaba Derecho. Uno nunca sabe cuándo será el último día, y menos cómo será. Víctor deja de estudiar a los 19 años. Le dije que bueno, que en lo que dejara de estudiar, en ese momento, pues yo de alguna manera lo obligo a que él tiene que salir al campo laboral, a que se convierta en un hombre. Lo que él vaya a obtener, lo tiene que obtener de buena manera. Espero que este camino no haya sido turbio, sino aleccionador. Que entre sus pasajes, podamos haber entendido un poco más el valor de la existencia, y que haya fortalecido nuestro instinto de vida. Soy Melanio Escobar, y nos escuchamos en un próximo Postmortem.